Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Mi nombre, como dijeron recién los chicos, es María Soledad Bazán. Y hoy estoy aquí para hablarles de lo que considero que es un modo en que las personas podemos construir nuestro progreso, que podemos construir lo que queremos en la vida, cómo podemos avanzar. Para esto se me ocurrió comenzar con invitarlos a imaginar qué significa estar en el desierto. Cuando nos ponemos a pensar en esa situación, yo cuando trataba de pensar en cómo transmitirles esto, decía, me voy a imaginar una situación bien adversa y enseguida apareció en mi mente un desierto, porque yo pienso y lo sitúo a ustedes en esa misiva, en esto de tener que atravesar un desierto, y me imagino un lugar inhóspito, con muchísima arena, en donde empiezo a sentir cansancio, no hay nada para comer, no hay nada para tomar. Siento seguramente mucha soledad y mucha desprotección. Y la pregunta es, ¿cómo podemos lograr salir de eso? ¿Cómo salir de una situación similar? Pienso que por lo menos tenemos que luchar con todas las herramientas que tengamos disponibles, tenemos que dejarlo todo ahí, si no, no vamos a poder lograr llegar a un lugar en donde nos podamos sentir tranquilos, calmados, en un refugio, con cierto amparo, que haya agua, vieron que en todo desierto siempre hay un oasis, pero tenemos que encontrarlo. Así es que empecé a pensar a partir de esto, ¿qué es lo que verdaderamente condiciona que las personas podamos obtener lo que queremos? O que podamos resolver una situación adversa. Porque, no sé si ustedes habrán escuchado, yo lo escuché en muchas oportunidades, es que el contexto del cual provenimos suele determinar las posibilidades a las que podemos acceder. Yo creo que esto no es estrictamente cierto. Me propongo por medio de esta charla invitarlos a cuestionar esa creencia. Yo creo, por el contrario, que, como dice esta filmina, el mejor modo de predecir el futuro es creándolo, es construirlo. Las personas por ahí tendemos a creer que si no tenemos, por ejemplo, determinados recursos materiales, no vamos a poder algo de lo cual que nos propongamos. O que si tenemos algún tipo de indecisión o miedo, no lo vamos a poder superar. Y esto no es así. Nosotros tenemos el poder de construir lo que elijamos hacer. Como dice Walt Disney, piensa, sueña, cree y atrévete. Parece una frase hecha, pero esto no es fácil de afrontar. Yo creo que el progreso, lo que las personas podemos lograr, depende de poseer determinadas actitudes, de tener definido el sueño, el proyecto al que queremos avanzar, y de las herramientas que tenemos disponibles para poder lograrlo. ¿A qué me refiero con esto? No sé si les habrá pasado de estar en una situación en donde una actitud ayudó a que lograran sus objetivos, como por ejemplo, tener seguridad en sí mismos, tener paciencia, ser tolerantes. Y a su vez también alguna actitud dificultó que pudieran concretar lo que ustedes querían. Por ejemplo, quejarse excesivamente, echarle la culpa a otro en lugar de responsabilizarse, no tener confianza, no tener una buena autoestima. Estas cosas realmente pueden entorpecer mucho lo que queramos lograr. Con herramientas yo me refiero al medio que voy a utilizar para lograr esto. ¿Cómo hago? Porque muchas veces no es que no podamos lograr lo que queremos, el sueño, sino que a veces no sabemos. No tenemos bien definido qué queremos, hacia dónde queremos ir. Por eso no lo podemos afrontar, porque no lo podemos poner en palabras. Y otras veces sabemos qué queremos, pero tenemos miedo. Y empezamos a pensar de este modo, no, no me sale, no puedo, no me va a ir bien, no me va a ir bien, lo quiero hacer, pero me parece que no tengo oportunidad. E instantáneamente instalamos una situación de autoboycott que nos va a llevar a fracasar una y otra vez. Entonces yo hoy les traigo una herramienta que me parece muy importante y necesaria para salir adelante, que se llama tablero de visión. Yo tengo un equipo de trabajo, como decían hace un ratito los chicos en la presentación, con el cual emprendo, trabajando en problemáticas psicosociales, en prevención. Y cada vez que queremos resolver un problema, lo que hacemos es aplicar este tablero de visión. Pero también lo aconsejo para cada ocasión en donde tengan que destrabar alguna dificultad a nivel afectivo o personal. El tablero de visión, aquí está. El tablero de visión, como le dice su nombre, nos indica hacia dónde ir, hacia dónde tenemos que mirar. Y tiene estas etapas diferentes. El propósito, el examen, la batalla y la acción. Nos indica a través de una serie de pasos lógicos, qué tenemos que hacer para llegar a lo que queremos lograr. El propósito implica establecer qué quiero. Como les dije hace un ratito, muchas veces el problema no es que no podamos lograr lo que queremos, sino que no sabemos. Y para saber qué queremos, muchas veces nos tenemos que preguntar quiénes somos. Por ejemplo, dándoles un ejemplo básico. Si una persona descubre cuáles son sus talentos, cuáles son sus habilidades, dice, por ejemplo, soy bueno para el deporte, específicamente para el básquet, quizás quiera destacarse en eso. Quizás quiera ser basquetbolista. Entonces, poder definir quién soy me va a ayudar un poquito más a poder determinar qué es lo que quiero. Es un ejercicio introspectivo, difícil, pero ayuda. El examen son las acciones que puedo emprender para llegar a eso que quiero lograr. Y necesariamente me va a influir en esto de abandonar mi zona de confort. Porque el hecho de que nosotros estemos cómodos en nuestra vida no significa necesariamente que seamos felices, que estemos contentos, que estemos a gusto, sino que hacernos estas preguntas muchas veces hacen que nos demos cuenta que queremos cambiar, pero que tenemos miedo o que no sabemos cómo hacerlo. La batalla, finalmente, antes de lograr la realización de lo que queremos hacer, es el momento en donde identificamos los obstáculos. Muchas veces me ha pasado de hablar con personas que dicen no poder lograr algo, pero no saben explicar por qué. Uno les pregunta, ¿qué, pero por qué? ¿Por qué no te sale? Y no lo pueden definir. Es porque no tienen identificados cuáles son los obstáculos que le impiden avanzar. Entonces, cuando uno se pone a pensar cuáles son los obstáculos que hacen que tropiece en lugar de que avance, va a poder llegar más rápidamente la acción. ¿Cuáles? Pónganse a pensar ustedes en estos momentos. ¿Cuáles son los obstáculos que le impiden a ustedes alcanzar sus objetivos? ¿Es el miedo, como dijimos recién? ¿Es la falta de seguridad? ¿La falta de confianza que se traduce en un no puedo? ¿Es la falta de apoyo de sus familias, quizás, que también muchas veces condiciona? ¿Es la falta de recursos económicos? Puede haber muchísimos obstáculos que, si no los podemos poner en palabras, se van a dar una y otra vez y van a entorpecer nuestro camino. Yo les quería compartir una brevísima historia de superación, porque me parece que ilustra muy bien esto que acabo de comentarles. Y es la historia de una niña que descubre, a los 7, 8 años de edad, que quería ser escritora. Sabía escribir muy bien. De hecho, a los 7, 8 años de edad, los chicos están aprendiendo a escribir y esta persona ya escribió poesía. Es decir, que era algo para lo que era habilidosa. De hecho, tenía el hobby de leer diccionarios. Imagínense, o uno es muy apasionado por las letras o es raro si lee diccionarios. Una de dos. Y esta persona tenía esa habilidad, pero tenía dos obstáculos muy importantes. Que era la falta de confianza en sí misma y la falta de apoyo de sus padres. Su madre, sin ir más lejos, un día se sentó con ella, porque ella había decidido ser escritora, es lo que había elegido para su vida, y le dijo, hija, me parece que no está bien esa decisión. Los escritores viven y mueren en la miseria. Hace fuerte para un niño. Eso es algo bastante atemorizante, seguramente. Las palabras no sirven para nada, no son importantes y no te van a dar de comer. Entonces, esta niña crece y decide estudiar una carrera muy distinta, decide ir a la universidad, terminar su carrera, obedece a su madre, deja la escritura a un lado, y al cabo de un tiempo se enferma muy gravemente. Le descubren, para ser más precisa, un tumor en el páncreas. Una cosa bien grave. Esta situación le genera muchísimo miedo, pero además muchísima tristeza porque se da cuenta, evalúa su vida, y se da cuenta que lo que estuvo haciendo hasta ese momento, lo estuvo haciendo más por los demás que por sí misma. Y que lo único que quería con todo su corazón, que era escribir, no lo supo defender. No supo animarse, tener la audacia, arriesgarse, a defender lo que quería hacer. Por suerte, por suerte, esta niña, que ya era una mujer adulta, logra recuperarse de esta situación, porque ese tumor resultó ser benigno, si bien fue una intervención muy difícil, logró salir adelante, y dos años después decidió publicar un libro. Yo creo que si hoy estuviera en este auditorio, esa mamá, probablemente esa niña quisiera decirle, mamá, las palabras sí son importantes. De hecho, las palabras me sirvieron para escribir esta charla TEDx. Creo que lo que intento dejarles con esta charla es que es muy importante en la vida poder animarse a defender lo que nosotros construimos que queremos. No lo que nos digan. El contexto nos condiciona, pero no por lo social o por lo económico, sino porque nos dice cómo pensar sobre la vida, sobre determinadas cosas. Entonces, el desafío está en poder incorporar otras ideas, otras creencias, que al principio nos va a costar mucho trabajo poder hacerlo. Nos va a generar conflicto, temor, angustia, pero después va a generar aprendizaje e incluso una nueva perspectiva de futuro para nuestra vida. Porque cambiar de actitud muchas veces nos coloca en el camino correcto. Y para finalizar, quisiera decirles esto, que es lo que yo pienso y creo con todo mi corazón, el éxito no depende de dónde venimos, sino de adónde vamos. Muchas gracias. 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 Caigo.